¡Adiós! 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 ¡Adiós te pido! ¿Qué mis ojos se despierten con la luz de tu mirada IX? ¡Adiós te pido! ¡Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde! Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más que nunca te me vaya con mi vida Adiós le pido Que mi hermana no descanse cuando voy a amarte al centrar de mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero me entregará a ti Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y que tu voz es de corazón Que todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y que tu voz es de corazón Que todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y que tu voz es de corazón Que todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor ¡Adiós, me pido! ¡Galaxy 92! ¡Jek Festival! ¡Ene White House! ¡Movies! ¡Vaccines! ¡Aví, en esta ocasión! ¡Y coerce los técnicos! 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 ¡Y coerce los técnicos!